así como que hijo de puta que palo esta mierda valemos verga todos porque te explica detalle a detalle como se genera la pandemia que es la misma mierda que acabamos de vivir o sea que hay una pandemia en un pueblo cuando se esparcen lo militarizan, llegan, lo cierran tratan de evitar que la gente se vaya lo tratan de contener y empieza el tráfico de personas y de donde estaban las personas y el tráfico de órganos y a nivel global como toda esa mierda se dispara y después al rato todo el mundo está condenado lo mismo que acabamos de ver lo mismo que acabamos de vivir lo de los guetos en África es abuso bien loco es que en la película casi no te tocan todas esas mierdas es completamente diferente no hombre, en el libro te sacan de puta que válida de mierda y cuando te das cuenta los que van a vivir a las montañas y se terminan spoiler se terminan haciendo caníbales y no hombre que decir que esta mierda es full lógica así de pelado se lo tengo pendiente aloma yo creo que si lo tengo en este y en más para chingar es una ciudad en China donde empieza todo el desvergue ajá y como y como y como se empiezan a huir a las fronteras y cuando se pasan a Corea del Norte se los fusilan o sea puta es que es increíble esa niña es el retrato más paloma de todo lo que sucedió y que chido está este y no me sale hubo uno actualizado desde el septiembre del año pasado los dos libros que leí bueno pues sí ese de Joe Hill que es el hijo de Stephen King por cierto y escribe muy similar ajá este no me gustó a mí no me gustó no bueno yo leí un par de él y no me gustó ¿cuáles tiene? Joe King es el de Locan King ¿no? pues si te estoy buscando Joe King guitarrista me sale ¿guitarrista? Joe Hill claro gran guitarrista gran guitarrista Hill Joe Hill ah puta hasta se parece al tata la misma cara de 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 loco a ver ¿cuál es la que leí? quiero ver dónde están los libros sí es el de Locan King sí es cierto Better Home bueno no sé son los awards erography comics short stories me acuerdo que leí uno y no me gustó no creo que sé ah no este cerote lo estoy confundiendo es que para ese tiempo estaba leyendo dos libros dos escritores y es el hijo de Richard Bach el que no me gustó como escribía Jonathan Bach ese sí no me llegó como escribía ese creo que no he leído ni mierda Locan King empecé a leer a ver los 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 videos pero no para tener música mientras llega mi corintia pues es muy similar a a su papá que no quiera admitirlo ahí pero mira que el papá es bien cuadrado o sea no sale de su mismo yo leí un cachimbo del libro de Stephen King y me terminó matando muriendo porque no me gustó no me gustó no me terminó gustando lo que hice fue lo que sí empecé a leerlo de nuevo cuando dijeron que que la la Black Tower la Black Tower ¿cómo que se llamaba? la torre la torre oscura esas dicen que sí cambió el 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 que de ahí todos son copy-paste men o sea tienen tiene tiene una una su 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 son las la 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 nada más deja el ángulo y de su calor lo leyeron o no no yo no langostino no esa mierda oye quiénes son esos que suenan en el hotel y entonces quiénes son nunca nunca leyeron por paz midnight 4 después de la noche en 4 después de las noches son cuatro libros entonces hay uno que se llama los langoloides esa pierna si te saca la caca cabrón a la cámara pero no a vos o y si le puse una plugin para que se vieran en twitch un poquito mejor el chat de disco pero no muestra las imágenes y como que eso es lo principal los memes y luego de ahí salen los pero entonces vi corinthian hizo la vez pasada que a chiste de algo porque como dar eso rápido antes de que empiece la a ver era captura de ventana no pero si se puede leer los langoloides puta mierda es pelada para mí el mejor libro desde este fin el canal leído en 4 después de la medianoche nunca lo leí sé que está en la compilación pero no lo nunca lo leí es que ajá es que se hizo cuatro libros pequeños y son buenos los langoliers esa mierda creo que creo que hicieron una película en el avión de que se meten en una en un portal y se van al pasado pero son se van al pasado como cinco segundos después del presente y es un solo de verga el resumen los langoloides son los que se comen el pasado y después se van los cabrones como tres segundos después del presente y ahí y ves cómo están los constructores los constructores son los que construyen todo el mundo antes de que tú llegues y tú llegas sólo por un segundo y entonces después cuando tú pasas se salen dimensiones conocidas también hay una de eso él había una una película de tema temen de que remisería del tiempo algo así se llama como más a no prensa el ministerio del tiempo de superchiva está sobre los chavos que supuestamente son los que van viendo la dirección que dios quiere sobre él como la línea del tiempo viene siendo casi como lo de loki ahora que si te salís de eso o sea te tratan de volver a reinar nada pero en este caso el amor fue más profundo entonces él re inscribió el tiempo y esa mujer me encanta que es esa de esa película listo un montón de veces y está muy chida ya para mí ahorita que la menciona esa es esa es toda la historia de lo que ahora a la vida y que con los libros con los con el sombrero y con una puerta puede ir a un montón de lado a acabar pero por pelado hoy tengo algo saturados a ver soy sonido son y bueno seguro bueno bueno no 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 vamos a vamos a ir con voto va a regresar pero no se dice que está pero podido con la tesis afuera de combate la tesis se llamaba brasil contra argentina probablemente este está bien borracha porque iba con carpentine yo estuviera más borracho pero pero iba con brasil así que como noveno bueno se la vi a quien se la viste a ella por ahí a una que si se la viste a la de brot ya vale bueno te va todo eh bueno regreso voy por agua y le damos va para mientras déjame ver que tengo que buscar el tocancito me hacía falta para para el personaje cambiarle el lago al pajarito eso es un eufemismo al parecer ya hoy me vacunaron y qué tal ningún efecto esa es la del tercer brazo pareciera que sí a mí me toca la de pfizer el martes hoy 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 por cierto como nota no no relacionada pero tangencialmente yo juego magic the gathering y las y las tengo muchas tierras pero él la expansión que va a salir al final de este mes es temática de años en dragones hay un crossover ahí en donde en donde regresar en magic magic de gathering va a sacar una expansión de puro años en dragón no lo traté de jugar pero no lo entendí así que lo dejé de jugar está muy fácil y después de venir desde el súper huevoneado hardstone que no sé nada más que tirar la carta bueno si me hizo más complicado pero me dijeron me dijeron tener que pensar un poco más y yo ay no ay no no quiero ay no no quiero no no quiero me rehúse me rehúse a usar mi cerebro no puta que es que te digo después de seis años de haber jugado warcraft mi cerebro le da una re que te contrapasta una gran hueva de volver a tratar de meterme en un juego así o sea que 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 las talentos que esto que los ataques que no es que para eso me da mejor me da me da mucha hueva o sea además regresé a jugar warcraft classic y me sentí tan rico porque era 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 lo que lo que lo que más conozco pues y también se me hizo súper fácil de rato estaba como el máximo de dps de de todas las cosas y tenía la peor ropa de todos bueno que no aquí creo que pasarlo ese dicho que dicen de que no siempre revés a donde fue feliz exacto yo por eso siempre vuelvo a minecraft a minecraft mi hijo mi hijo ricardo puta cuando se pasan ahorita digamos las vacaciones tres meses para papá personal play va que puta se le pasa jugando todos los días todas las mierdas hasta cuando viene a la casa y hoy que está jugando minecraft ya están hartos de jugar todos los juegos habidos y por haber y regresan al minecraft siempre cuando ya están en el marco ya sé que están hartos de estar jugando yo intenté jugar minecraft y la verdad no le encontré o sea no leyes no es mi onda yo con chero con amigos no he jugado pero ahí lo tengo o sea porque mis hijos si pasan jugando eso yo no lo he intentado pero o sea tampoco se me hace tan atractivo porque pienso que es como jugar legos en la combo algo así y no pero no puedes hacer cosas chivas o sea a mí lo que vinculaba a mí lo que vinculaba cuando jugaba era una montaña y hacer la hueca completamente por dentro y empezaba a deshacer todo y armar todo y hacer pozos increíblemente grandes llegar hasta la hasta lo último hasta el a donde ya no puedes cavar yo lo que quiero hacer pero en no man's sky es bueno cuando ya tenga ganas de pagar el playstation plus es hacer un juego multiplayer ir a uno de mis planetas y entre todos tratar de abrir con la herramienta esta que te rompe el piso tratar de romper todo lo posible del piso del planeta hasta llegar a hacerlo en la lo más chiquito posible no sé qué tanto se podrá hacer eso no sé si te podrás hasta acabar el planeta ni idea pero tengo que ser más que este archivo ahorita con los nuevos que le han puesto lástima que ahorita ya no tengo acceso para jugarlo porque antes lo jugaba con la cuenta ricardo y qué pasó como él está jugando no puedo no nos puedes tener todos los personajes al mismo tiempo ah pero eso no es en el juego no es en steam no no es en el play porque el xbox te permite poder tener dos cuentas conectadas al mismo tiempo una entre 60 y otro en xbox one pero nunca he probado si corriendo en un juego pero si pueden estar corriendo juegos diferentes conectados a la vez si el play es un poquito más complicado pero si se podría pero hay juegos que si él ha bajado de del plus que yo lo puedo jugar con la cuenta adyacente pero hay ciertos que no es bien estúpido porque ahorita en el que tengo prestado en la cuenta de quien me lo prestó me conecté para poner que le haga download me desconecté terminó descargar y estoy con mi cuenta jugando si es que hay veces lo hace hay veces lo deja pero ahorita el nomás cae a mí no me ha dejado nomás cae el spider-man y y son los dos que me dejó hacer eso pues si uno te hagan y otros no ahí algo por está bien chido la verdad el hombre el hilo puedo freado de guerra sí bueno matemos a griram gr CAT grunt esa me cambió música га música épica de pelea és estarán de de forestación No, que para cambiar música Ahí está, música clásica para ustedes Que no tienen No tienen cosa de Que no tienen copyright Están como strikeados En serio, todos Todos, todos Es una cuestión de honor Que algo no te lo strike Bueno, ya me strikearon Como dos Cosplay Y uno, dos veces Uno por Doctor Who Y el segundo strike Que me hicieron es porque tenía el tema Una de las canciones de Benny Hill Y que quede eso Casi nadie mira mi canal Así que que importa Lo mismo Ok Bueno Después de haber pasado Por un corredor O sea, después de haber Realmente La aventura de la semana pasada Inició con una pelea de muerte con cuchillos Entre dos goblins Correcto El resultado final fue un Un goblinador Un ganadorcito 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 Un ganadorcito Caballo Y ese Ese vito Se convirtió en la montura de De Mipo Y Después de estar en esta área Que parecía como un área Como de experimentos Que habían varias Habitaciones Se dirigieron Por una puerta de acceso A un corredor largo Que estaba repleto De Siempre de estos hongos Caminaron A lo largo de este corredor Hasta llegar a una habitación Cuando la vieron Básicamente era Un vivero Estaba lleno de De varias plantas Varios árboles Que identificaron Como Árboles y plantas Que crecen En el Under Que es el Espacio subterráneo Donde normalmente Viven Ciertas criaturas Son Son plantas Que están Adecuadas Para sobrevivir Sin luz solar Pero que tienen Así como Hojas blancas O sea Es bastante oscuras Negras Se dirigieron Por Un sendero Veían de que Habían cosas ahí Que se movían De repente Algo Estamos en la sensación Como que algo Lo estuviera Acechando Pero sin mayor Problema Se decidieron Donde había Una bifurcación En el camino Dirigirse Hacia el lado Izquierdo Pasaron por un Pasillo Que se empezó A llenar De agua Y por ende Generar un poco De Angustia Al ocupar El Acid De Rivan Pudieron Pasar a través De la puerta Con un poco De esfuerzo Por menos No fueron Inundados Hasta un área Como de estudio Que tenía Como una biblioteca Privada Y una habitación Dentro de la habitación Se encontraron Con Un Fungus Gigante Que Los atacó Lastimosamente Hubo una baja Siendo Tito Pero Pero Decirlo Como es Murió Murió Una baja Que murió Comidito Electrocutadito Y quemadito Iba Encendidito Porque ya estaba Con los hongos Adentro Iba bien Comidito Iba bien Comidito O sea Que estaba Gordito Era un buen Caballito Y por poco Se quedaba Atragantadito Porque Estaba No se Tiene Que costaba Sí Como Dija Lilo Ahorita Están Checando Checando La libretita Todos los Que se le ocurrieron En la semana Porque No lo hizo Mordidito No Fue Tragadito Fue Lo agarradito Y después Se lo atragantadito Pobredito Fue un buen Caballo Va a ser Extrañadito Ok Que bien La verdad que me alegra Que está quedando Grabado Porque Nadie me lo creería La sintonía La sintonía En la que se encuentran Estos compañeros Estas personas No Y la semana pasada Con el primer chiste Del Dito Casi que me debo ya en vivo Pero hoy sí Hoy sí Pero es que vos Eras el encargadito De hacer el chistecito Entonces no era divertidito Pero ahora sí Calladito Me dejaron Ahuevadito Me dejaron Por eso Deberían 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 Algún freestyle Por ahí Porque ya Todas las Tienen que Terminar En Dito Ah ok Definitivamente Estuvo divertidito El personaje Más aclamadito Ese es Nipo El más aclamadito El más aclamadito Sí Vale Entonces después de que Murió Dito Qué bueno Pobre Dito Sí porque si no Dos sesiones más De esto Y ya Yo lo mataba Créanme Los mataba a todos Así como Y regresó a su planeta Y murió en el camino Como el Homero El perro De los Simpsons Puchi Puchi Muy bien Entonces Lastimosamente El Dito Realmente murió Calcinado Porque todas las otras Cosas que le pasaron No lo habían matado Pero Ya cuando decidieron Quemarlo Calcinadito Calcinadito Echa carboncito Si el Si el hongo Era como Las anacondas Sí Iba a durar Un rato Pero dejamos Al pobre Mipo Sin caballo Ok Ya Este Entre las cosas Que encontraron Había sido Una Una flecha Con punta de ácido Que Banta Utilizó Al regreso Porque Pues no había Forma de Por lo menos No idearon Otra forma De poder De poder pasar Por la Por la puerta Que estaba Sellada En el pasadizo El pasadizo Inundado Y bueno Ni modo Este La ocuparon La La flecha Fue bastante Funcionar En ese sentido Que Empezó a derretir La puerta Y pudieron Pasar a través De ella Ya cuando Regresaron Al área Esa que era Como una Reserva Vegetal Como un vivero Empezaron A ver Que se movían Los árboles A su alrededor Y De repente Solo vieron Que Una mano Gigantesca Que pareciera Hecha de corteza Apartaba Una de las ramas Develando En este caso A Una silueta No podríamos Llamarle humanoide Es Más Como Arbostoide Si Es amorfa Si se le ven Que tiene Dos extremidades Superiores Pero no Se le distingue Un rostro Sino que Es más Como que El torso Termina en un Montículo Cubierto De Limo Y de De Como de Hiedra Las La Parte del Torso Los brazos Están hechos Como de corteza De árbol Mide casi Es el Swamping Cabal Imagínense Un Swamping Gigantesco Porque mide Casi Tres metros Y Las piernas Están Cubiertas De musgo De Tres metros No está muy Grande No pero Comparado Comparado con Geldito Que se murió Si Para mi Es muy Muy grande Y bueno Este Se mueve Lentamente Pero Pero con Mucho peso Tras Tras Cada Paso Que da Y bueno Después de Esa introducción Solo Fíjense que Estoy teniendo Un problema Que se me apagó El monitor Más bien Dejo de Transmitir Señal Así que Perdí mi monitor Problemas técnicos Un golpe Yo le doy un golpe El mío Y se arregla A veces funciona Es más fácil Que vayas atrás Y que Desconectes Y vuelves a conectar En eso estoy Pero Pese a que Tengo dos entradas HDMI Ninguna de las dos Me está tirando Pues la Ya te quedó Ya te quedó Fregadito Esperemos que A ver Se le da La recuperadita Esa es la Novia de Edito Ahora en femenino Es la Dita Soplando La novia de Edito En la cama De la Dita De la Dita De la Ladita Si no se pone La colchita Ah vale Está pasando aquí Pero Voy a probar Esta cosa Si no No puedo Ver a donde Está Apaga Le vuelvo A encender Este Cieno Cieno Reptante Bueno Bueno ahorita Que el Diem No nos Está Viendo Salgamos Corriendo Y vamos A meternos A la Otra Puerta Es como Como que Fueron Multiply Nos lo echamos En riesgo Atornal Que el Centro Le tira Una bola De fuego Y que lo Queme No Hombre Va a terminar De chamuscarse La cara Hombre No Sendo Ahorita Lo que Puede Hacer Es curarlo Para Quién Estamos Hablando De que Chamusca El Árbol Porque Los Magos Curan Bueno Pero si Le tira Ya volviendo Un poquito Al tema Si se tira Una bola De fuego No le hace Daño Más Dos Como Pokémon Por ser Tipo Planta Ajá No 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 Y tendría Que hacer Un ataque Efectivo Ajá Le hace Un super Efectivo No Le baja Toda La barrita De un solo Hasta Con ventaja Y doble Crítico Un crítico Por eso Que necesito El monitor Si no No les puedo Decir Que tiene Si tiene Resistencia O ventajas Voy a aprovechar Para estar Por agua Yo te elijo Dale Porque Ahorita voy a reiniciar La ventaja Que el chat Lo tenía En el celular No hay De otra Pero Si me preocupa Que de repente Deje tirar El video Que 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 le habrá Pasado Realmente De un par O sea Eh Quizás Tiene algo Que ver Con Argo O sea Blanco O sea Porque Moví el mouse Y Se quedó Frisado Y se apagó Pero No huele A quemadito No Y el Ese solo Era Adito El Como se llama El Que se me gusta Va a encendido Bueno Omar Restaurar Toda la Faina Que se Cerrado Ay Hoy si Agradezco El El Soled State Drive Porque Arranca Bien rápido Eso Si Son Bien Rapiditos Voy a Necesitar Llamar A Omar Para que Me pase El To Eso Me recuerda El El Episodio De Flash Lástima Cuando están Las otras Personas Que son Fuera Del Grupo De Lógicos Porque Estos Se Quedan Se Quedan Como Que Le Pasa O sea Es que Se Fue un Botón De Cosas Que Ya Están Predeterminadas Y Predestinadas Por Los Geekos Pero Son Chistas Privados Ah Pero Eso Debe Incentivar A La Mara A Ir A Escuchar El El Programa Estamos Jalando Más Público Sobre Todo En Diez Diez Ahí Están Todas Las Implicaciones Ok Entonces Hablamos ¿Iniciativa? Diría yo Sí Ya Lo tengo Hoy Vamos Con Iniciativas Tantas ¿Te puedo Rolear? Tantas ¿Cuántos Tantas 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 Iniciativas Como Este Es La Misma Que Tiene El Otro Mag Entonces Ahora Pero Hoy 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 Uno De Veinte Tecnos Va Guiar A la Victoria Logite Tanquea Perince Perince El Problema Es que Acaba Acabar El Crítico Ya No Le No Funcionó 22 Vale Es El Que Necesita Armaduras De Una Otra Forma 13 Vale Aquí Va Espérate 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 Rion ¿Cuánto tiró? Once Once Perfecto Entonces me faltan Mipo Ok Dale Ok Ya está Ok Poderoso Mipo Este es Ebroth Este Es Sendor Y Este es Mipo Ok Y Y Me va A Faltar La Cosa El Pantano Vamos Mipo Tú Puedes Así Van A Atacar Juntos Mira De So Ante Mipo Tiene Taja Esa Fue Lo Que Le Paso A Su Monito Esto Es El Pantamo De Último Lo Bienvenido Pero Va Muy Lento A Menos Mi Pono El Once Entonces El Árbol Pero El Árbol Va De Cinco Endor Qué Malo Es Un Árbol Tiene Que Agarrar Fuego Las Piernas Haciendo Dos Que Me Falta Y Por Último El Qué Qué Es Un Fungus También No Este Es Un Something Ponle El Cieno Se Escribe Entonces Lo Va Poner Así Como Melodí El Cieno Eh Cieno Tal Como Lo Oíste Tal Cieno Lo Y Yo Así Lo Puse Qué Obviamente Bueno Entonces ¿Listos? ¿Qué vas a hacer? Bueno Misiles No tengo Misiles Aún No se Desbloquea Los rayos Fotónicos Misiles No tiene Carga No hay Luz No llega Tanto La luz Pero Carga Corro Hacia Él Como El Buen Bárbaro Que Soy Y Ataque No es mal Que vamos A dialogar Con él ¿Y vamos A dialogar? A mí nadie Me dijo Eso Lo quiero Lo más Fue Un hecho Es horrible Dialogaré Con mis puños Pero no 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 pude Dialogar Y su grito De guerra Por Dito Dito Ah no Asumo Que te ibas A acercar Antes de Sí Sí Por supuesto Por supuesto Se cayó Si llego ¿No? Sí Sí Claro Te llegabas Te sobra Te llegas Y Haces un ataque Con El hacha Con mi hacha Con mi gran hacha Ok Pero ves como Algunas de las Hiedras Y ¿Cómo se llaman? Las lianas Que Que cuelgan así Como de un brazo Este Sin que el brazo Se mueva Saltan Y Y tratan de atrapar Pero por evitar Que te Que te agarren Este Fallas el golpe Lo siento amigos Es muy rápido ¿Vas a hacer algo más? No ¿Quieres hacer algún Bonus action? Ah sí Pues tiro Frenzy Entonces de una vez Bueno Ok Entonces Lo podemos activar N veces Creo que es por día Creo que tenemos Un limitante por día A mí no me sale El que me sale Que tiene el limitante Era El rage El rage Rage No lo tengo activado Tienes que activarlo Hasta el siguiente turno Lo puedes usar Rage lo puedo activar Desde el mismo turno Creo ¿No? Sí Lo puedes activar Pero no puedes atacar Sí Ya me cambiaron Las reglas Y aparte El rage Es por 10 rounds Nada más Y el frenzy Es lo que dure Bueno Eso veo yo A ver Dice Frenzy Bueno Oh sí Mira Cuando tu Cuando tu Furia termina Sufres un nivel De Exhaustion De cansancio Eso como lo De cansancio Estoy sacan eso Mira La fe de De rata Que Fue el patch Fue el patch Que pusieron La actualización Fue el patch nuevo Del mes Para que lo Para que lo evalúes Este Un punto de Exhaustion Normalmente Es Creo que A A la primera Este Básicamente Tienes Desventaja En En Tiradas De Save Y Y ¿Cómo se llama? Y de Checks Ok Ahorita no Déjame ver Quiero ver Que no te sube Míndido Dish Y Te me he olvidado Que tengo grappler Te me he olvidado Que tengo un grappler También Un punto Un punto de Exhaustion Tienes Desventaja En Checks De habilidad Dos puntos De exhaustion Este Tu velocidad Se reduce A la mitad O sea Solo avanzarías La mitad De lo que Normalmente avanzas Tres puntos De exhaustion Tienes desventaja En tus ataques Y en Saving throws Cuatro puntos De De Cansancio Este Tu Tu máximo De vida Aunque te curan Y todo Pero se reduce A la mitad Este Cinco puntos De exhaustion Tu velocidad Se vuelve a cero Y seis puntos De exhaustion Muerte Automática Ok ¿Cuántas veces Hemos usado Va a ser retroactivo Este exhaustion No No va a ser No va a ser Retroactivo Ok Si no ya Pueden cavar mi tumba Porque lo hemos Estado usando A la mitad Eso me lo voy a decir Yo De repente Murió de cansancio Se murió Estás muy cansado Ok Entonces Terminame Tirando Frenzy Quedó cansadito Ah No Traté de detenerte Extenuadito Agotadito Muertecito Ok Bueno Entonces Sienten como Como la La ira De este Ataque fallido Y la Reciente muerte De delito Corre por tus penas Llenándote De la furia Y quedaste Enojadito Ah Pues déjame Decirlo a mí Carajo Yo no entro Al juego Está Cachimbadito Así es Así es Me encanta Que el Llen Este Así Fúrico Y todo Y es como Así es Él es totalmente Pasivo Agresivo Ya lo vi Exacto Exacto Ya cállense Ayúdenme Ayúdenme Perro Yo no puedo Porque no es mi turno Todavía Vaya Ebrot Hacer el bailecito Pues Vaya Ebrot se va a mover Flanqueando Y viendo que es un Un cieno Así es Es una planta Va a intentar Quemarlo Con Ocupando Quiero ver una cosa Sí Firebolt Quería saber si no ocupaba Lots Porque lo está ocupando también bastante Va Eh Es 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 Así que no hay No hay No hay No hay El límite El límite es el cielo Y creo que sí le va a pegar Déjame ver Sí 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 No le pega Con 18 Estamos hechos mierda Ok Entonces va A Hacer Un de 10 Quiero ver la resistencia A ver Se acabó la música ¿Te sigo oyendo? No Se bajó bien Pero lo voy a poner Voy a poner Me tomo la voy a quitar Voy a poner música de pelea No Música así Como Élfica Y cosas Por eso Música de pelea Élfica No Guacala Pelea Élfica Con cuchillo Eh Ok Eh De 10 No No ¿Pero qué le pasó a Elfroth? Bueno Eh Ven como De las manos De Elfroth Hace Como Como La posición De un Kamehameha Y justamente Sale una bolita De fuego Que Después le impulsa Y Y ustedes están Casi seguros Que Que lo que dijo fue Rayo Duque Pero Eh No sé Porque Nunca Lo había Ocupado Antes Eso Es un Jadute Sale una bola De fuego Haciendo una espiral Y choca Contra Eh Este Sieno Reptante Eh Choca Como en el área De un hombro Y ven como Las llamas Este Empiezan como A esparcirse Un poquito Pero Casi Que inmediatamente Se extinguen Solo quedando Un humo Eh Y notan Que Que muy O sea Que Que como Que lo que Absorbió Y mató El fuego Es que La vegetación Que tiene Encima Eh Es bastante Húmeda Eh Es como Pantanoso Entonces Eh Pues O sea Como está Húmedo Eh No agarra Fuego Tan fácilmente Rayos Ok Eh Dax Porque Ahí en fronteo No va a ser Nada más Ajá Ok Y entonces Lo que yo quiero hacer Es soltar Lanzar un hechizo Que es el de Bless Que Me permite Bendecir a Tres Este Criaturas Que cuando Ataquen Pueden tirar Un D4 Adicional A su ataque Entonces Ahí tengo que tirar algo No, no, verdad Nomás es No, no Marcarlo Marcar el slot ¿Verdad? Ok Correcto Gracias Al elfo Y a Mipo Ah Pues Sería Pues a Logitech Ah Es que Estás muy lejos Si llega Pues es que tiene 30 de alcance ¿A quién? A Logitech Llega No, o sea Bueno A Logitech Sí A este Ryan Sí Sí, sí Llega Llega Sí Pues a ellos Tres Para que le den Con más Ímpetu Este Crayon Y a Mipo No, a Banta Ah Banta, Ryan ¿Y qué nos da? Te da un D4 más Cuando tires ataque Te tiras tu ataque Y luego tiras un D4 Más daño Banta y Ryan Es al daño Ajá Ok Sí Este Me moveré No me moveré Bueno Aquí quién está Ah Es Ebro ¿Verdad? Sí ¿Este? Sí, es Ebro Ah Me voy a parar Enfrente ¿Enfrente? Sí, aquí Yo tengo montura Ya llegó mi montura Mi gatito Ya está aquí Para ver No hay jugar Eh Para el carro Te va a desconectar Mira Por cierto Vic ¿Qué pasó con el gatito? Ah O fue chiste Ah No Este Si Era Full chiste Ahí le puse A Arrampage Que O sea Un holgazán Ahí Lo agarrás Ajá Y se pone todo aguado Ah Se murió el gatito Y este Javiéndolo Yo dije así Pero yo decía demasiado No sé si era chiste o no Mejor pregunto Porque Es un drama Con Goku Puede significar mucho Dije Yo no sé O sea No creo que estuviera En condiciones Así No Aquí Aquí no tengo Gustavo La par mía Hay gente Y hay gente Pues o sea Yo sé Perdón Pero Pero no Pensé que se notaba Que estaba vivo En la foto Pero No Por eso Le di like Y después dije Le di like Si te han puesto Puede haber sido También como Como un recuerdo De que el gato Había sido Un gran luchador Así como Un cabal Sí Por eso Bueno Mejor pregunte Pongamos Pongamos Que murió En pelea Contra el antimonitor Pero lo logré Revivir En tierra 2 Ok Bueno Pasando a Otro combate A muerte Con cuchillo Este En tax Ya no ibas a hacer nada más No ya Este El hechizo Es mi Es mi acción ¿No? Sí Creo que sí O todavía Sí Es la acción ¿Tienes un bonus acción? Tibleza es tu acción Sonando la banana mágica Sí, testing time One action Sí Sí, pues así nos quedan Hey, esta canción Tiene copyright Y te estás poniendo En el stream Yeah Es del Witcher 3 Así es La banana tiger La banana mágica Ya, ya, ya No importa Ah, nada Banana Banana tiger Banana tiger Banana tiger Bueno Vamos a M Entonces Mi posa va a mover Y se va a poner justamente La parte de Logitech Cuando llega Te 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 da una Un Un Como O sea Se voltea hacia ti Logitech Voltea a ver también A Daxar Que está Blanqueándolo Y le dice A pelear hermanos Y lo haremos En salada Sí En dicho Mipo Vamos Mipo Tú puedes Saca su espada La blande Y va a tratar De atinarle Cortale Un dedo Y Cuando lo va a hacer Ven que De las mismas Ciedras Y Lilianas Que tiene Le toman la espada A Mipo Y no permiten Que 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 del golpe Y ahorita Mipo Está peleando Ahí con Para que No se lleven Su espada Bueno Voy yo Entonces Voy a intentar Atacar Al animal Eh Vamos a ver Y Pongo que Se ibas a mover También El ataque Y después Mueve No Primero se mueve Y después Lo ataca Sí Sí Perdón No No se había Movido En Qué área Creo que Te queda O sea Creo que Puedes llegar Solamente Es el flanco De arriba Por decir Por donde Está Dax Por acá Creo que llegas Ajá Aquí Para ir a rescatar A Mipo La idea es Claro Creo que Creo que llegabas A ambos lados Pero si tienes Preferencia Irte al otro lado Voy a esconder En la plantita Para que No, no Es cabal Y dejámoslo Y Ahí Ahí ¿Le pegó O no Le pegó 17 Sí Le pegas Ok Entonces Va a atacar Con su Espada Que según esto Es Uno de Diez más Cuatro Más El El ataque Que me El escudo Que me dieron ¿Cómo es? Uno de Diez más Cuatro Más cuatro ¿Verdad? Era cuatro extras Si recuerdo ¿No? A ver ¿Cómo? Pero Es un dado Una de cuatro Después del tiro Tenés que hacer un de cuatro O sea que ahorita Pegaste el nueve Y tenés que tener El uno de cuatro Ah Perdón ¿Por qué más cuatro Más cuatro? Ah Porque yo calculé mal Yo calculé mal Igual lo mismo cayó Mira Es que Era Era Un Uno De su ataque Más El Siguiente Ataque Que no Lo Hice Lo sumé Ni un solo Porque ya sabía Que iba a tirar Cuatro El dado Dice El héroe De los ceros Todo está Prácticamente Calculado Ajá Ya 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 hablé Con Con el código Del programa Bueno Ok A ver Entonces Para Endor Yo puse Mipo Y Rion Porque Los dos Sacaban lo mismo Pero los acomodé Por orden Alfabético Se me olvidó Decirles Ah No Por orden Épico Creo que Ah Sí Sí Exacto ¿Quién sirve Más ¿Quién Lleva más kills? Mipo Vaya Entonces Entonces Sendor Se va a posicionar Por acá Y va También A tratar Tira Del Hasta ahorita Voy viendo El Witcher Bailando Bailando Mágica Bailando Lo que sea Que está bailando Bueno No Con corazoncito Que triste Man Geralto Freedia Qué onda Son una maravilla Los gifs De Discord Vierda 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 Que normalmente Me ofende Nada Esto sí Me ofende Bueno Sendor Trata de pegarle Pero Realmente Lo que le pega Es a un Arbuso Que está enfrente Que no es parte Del cuerpo Del No Sendor Del cieno Y cuando se mueve Dice Ah Ya viste Perdón Perdón Y Y El arbustito Tiene Unas pocas Llamitas Ahí Que están Quemándose Pero Sendor Sigue Despistadito Ok Basta Ok Me muevo Ay No es muy peligroso Estar cerca De Sendor Pero Vamos a ver Por aquí A otra Perdón Acá Ok Súbete 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 Esto no es una Súbete ahí Mira Es una estructura Y tienes Visión La 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 Vamos a tirar Un flechazo Como le pega Crítico Uy Babosada 1 de 8 Más 4 Antes Antes de que me olvide Ahí va 10 Y como tengo Derecho A Un Bueno 1 de 4 12 12 24 24 24 De un solo Y Ok Entonces Sería 1 Y Ok Entonces Ves que Todos están tratando Como de Abatirlo Con 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 Espadas Con 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 Hachas O Con Ataques De Fuego Pero Tú Te Te Alejas Te Concentras Este Pones Tu flecha En el Arco Y Te Tratas De Concentrar Pues Tú Sabes Que Estas Creaturas Son Naturales Y Aunque No Se Ve Como Que Tengo Una Cabeza Normalmente Tienen Un Centro Vital ¿Verdad? están realmente al centro de su extremidad entonces te imaginas donde podría ser su cabeza tiras en el fichazo y pasa a través o sea se lo tira justamente como ese montículo que veías que podría ser como como lo más cercano a una cabeza la flecha entra atraviesa el el torso ves que del otro lado salen volando como pedacitos de rama pero particularmente hay como una masa vegetal que va pegada a la a la flecha y la fecha la fecha queda incrustada en un árbol a unos 20 metros y esa esa como forma vegetal que se llevaba que se llevó a la flecha tú sólo tus ojos célticos todavía logran ver que que se mueve como con vida propia ya que le sacamos el cerebrito y ahí ahí estamos invocando a otro personaje sí lo dejó dundito es lo correcto no este es la flecha se lo hirió de tal manera que le quitó algo importante pero el cielo sigue en pie en frente a ustedes y las las lianas los elementos vegetales se siguen moviendo casi como independiente de él que quedó lastimadito si quedó lastimadito pero si le hizo 20 y tantos puntos de daño este heridito bueno este va a ser un comentario meta estamos haciendo una prueba chicos este es que quiero quiero ver como como sus raquíes están bien altos así que este es un challenge un poquito más pero como lo que tiene cinco cerebritos tiene tres fases ahí va a llamar a 5 digamos que este tiene altos hit points de hecho eso estábamos hablando antes de que llegara de que últimamente no hemos batallado mucho con luz con los enemigos con los enemigos queríamos un poquito más de bueno el hongo no pasó a pena en el segundo round el hongo no llegó nada sí, cabal yo también lo he notado así que vamos a hacer como digo estamos haciendo testing a ver que tal nos va con este imagínate que ya se comió un crítico de 24 sí, no quiero estar acmele no tengo la bendición de estar enojadito y hablando del enojadito ahora va a atacar así que déjenme decidir a ver contra quien más bueno, tiene cuatro así que un de cuatro y a ver quien le pegue claro, ya me acuerdo de otro chiste, pierde amigos ok, va a ir entonces contra Mipo así es no, Mipo no, Mipo no debe morir ¿cuál es el colmo de un examen de heces? what? no sé que la cagué después de tantos estudios no la encuentran ni mierda oh por dios dije que era chiste, pierde amigos funcionará para el siguiente capítulo el DLC de la risa se compra por separado este juego de D&D no tiene risa grabada exactamente no tiene risa grabada lo que pasa es que los gríos llaman mucho a Rick por eso si, me da poder eso bueno bueno sigamos calladito me miro mejor eso es que le pegó al amigo no, mato a Mipo no, pues si lo mata a él y a toda su descendencia no manches, lo hizo calabaza lo dejó picadito no, no le agachiste no, con Mipo no aplastadito vaya ven que levanta una una de las manos y cuando la levanta no habían logrado ver pero como que toda la vegetación que cubre uno de de los extremos de su puño por debajo no tiene una cordeza de árbol tiene una roca como un peñaje y con eso le baja baja con mucha fuerza el brazo y solo que Mipo queda aplastadito debajo de la roca pobre Mipo Mipo a Mipo a Mipo no no te vengaremos y solo escuchan que cuando cuando cae la roca ahí y después ven que 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 como temblando jajajaja eso si no te la perdono de m está bueno condito pero people no me es de igual lo estabiliza después se voltea y vamos a tirar otro de 4 para contrarreón se voltea un poco y está tratando de hacer el ataque similar en la plaza también la música rolleando un crítico lo va a dejar aplastadito también está bien que había que subir la dificultad pero era de normal a hard no? de normal a dark souls cuando empezamos a jugar might and magic pues se convirtió así se convirtió en mario bros a dark souls en una vuelta se mataron a se mataron a mipo y mataron a rion cuando te fuiste y está escribiendo todos los comandos y que onda se está pegando ahorita que hace un multi ataque se caerían 20 porque fue crítico ya quedó patojo se le abrió la herida del pecho y empezó a sangrar y ves que le sale el corazón se va a ser malo al ver la muerte de mi hijo este la herida sangrante este porque lo que hace que con la otra mano verdad te golpea y todas las como la corteza que está como rasgadas entonces le sirve como una sierra así con poco filo básicamente te pasa desgarrando toda la piel del frente de tu cuerpo justo y mientras pero cuando pasa es de estas lidianas que tienen los brazos verdad este se acercan a ti te dejan que te amarran los brazos entonces por el momento estás en una posición donde no te puedes alejar de el cielo amarradito y ves que levanta el otro puño el que tiene la roca el cuerpo dedito el cuerpo de mí pues está totalmente aplastadito y hay también lianas que lo empiezan a enrollar el cuerpo y ves que lo empieza a jalar hacia la masa de cuerpo de esta planta se lo quiere comer ok eso es todo hijo de lado vaya logitech hay que matarlo antes de que no hay tiempo de pensar voy a tirar 17 primero y así le pegas ok aguanta aguanta me movió el dedé de 12 más 3 el primero 11 bien ok y luego el más 4 de el otro era un de 4 un de 4 así libre verdad si no si sin modificador verdad bueno algo salvo ok directo ok entonces ocupas tu hacha si no es la hacha ok entonces te abalanzas cuando ves que se está tratando de tragar a mi y empiezas a golpearle el brazo que tiene el peñazo y tu hacha se queda incrustada casi cortando el brazo por la mitad pero ves que en ese momento las lianas este en este sueltan a mi poco pero se enrollan donde justamente hiciste el corte como haciendo un vendaje para que el brazo no se caiga o no se corte ¿Vas a hacer algo más? Sí, todavía puedo hacer otro bonus action, otro ataque y lo voy a hacer Lástima Ok, Notion no entra maldito sea Bueno cuando ibas a hacer ese segundo ataque ves que las lianas que se enrollaron en el brazo ¿Verdad? tratan de agarrar tu hacha tú no quieres quedarte sin el arma así que alejas el golpe ¿Verdad? y por eso no le logras jugar ¿Te vas a mover? No, 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 no me quiero mover va a seguir ahí Amigos, aunque sea, logre hacer que se liberaran el cuerpo de Mipo para que no sea comidito Emron va a correr y va a tratar de flanquear entonces a esta criatura se va a poner atrás de ella y le va a soltar un otro fireball porque ve que no se quiere acercar ahorita No, están buenos los madrazos Hablando de madrazos ahorita va a pelear Magregor Magregor Bueno, ahorita lo están anunciando Bueno, ven que le lanza un fireball otra vez la bola de fuego sale de sus manos y choca contra el cuerpo del cielo pero en la parte de atrás y el musgo igual absorbe las llamaradas sin generar demasiado daño No está tan sencillo ¿Qué otro spell tengo? Ay, no te vas a dar Igual y con electricidad Dax ¿Serías tú? Sí Entonces, pues, le voy a tirar un hachazo Ok Ok Vamos, vamos Puta este tratando de entrar ahí pero sin patear a el cuerpo de mi hijo y entonces eso hace que no pongas bien tu peso y cuando abanicas con el hacha el cielo se mueve la verdad y no le logras pegar ok me voy a mover de este lado perdón me puedo volver a marcar ok siempre manteniendo temele sí 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 ok yo tengo que rodear por vipo a ver cómo le van con los vamos bien un momento no te acerques la luz de ahí para arriba está decepcionadito porque mi voz está muriendo y por eso falla aparte que está bien herido de hecho deberás de elegirte si quieres no lo que pasa es que si me leo me hace un ataque de oportunidad de oportunidad entonces cuando levantas el brazo sientes un tirón así y justamente cuando ibas a abanicar sientes justamente que pierdes la fuerza del brazo no sueltas el arma pero sientes como el ataque definitivamente dañó algo algo en ti que te está costando moverte y te duele mucho es por eso se pone frenesí el mesito el frenesí dito no había activado frenesí antes de verlo a activar el frenesí dito ok entonces te pones muy enojadito más que está decepcionadito chimbadito no vamos a avanzar el día de hoy de verdad con eso no aquí se va a quedar poquitito poquitito va a quedar en este para quedar lastimosamente va a ser el dor eh bueno va a ser déjeme ver 2 10 va a agarrar el cuerpo de Mipo y lo va a tratar de alejar lo que le queda de movimiento que sería hasta acá por lo menos dejándolo fuera del melee y lo va a dejar escondidito ajá esto va a activar el el ataque de oportunidad del del cielo pero hacia sendor como ya ten como el otro ya está más morido la distopia con porque ya tenemos al primer frustradito entonces ven que que el cielo hace otro levanta otra vez el brazo golpea con la con la piedra pero eh sendor justamente eh jala a Mipo y ninguno de los dos ha alcanzado por el golpe así que sendor sendor se lo lleva a un par de metros de distancia y lo lo trata de ubicar detrás de un arbusto para que quede fuera de vista todos quieren a Mipo entonces les dice eh le le ve que le estaba diciendo a Mipo este quédate con nosotros pequeño y se ha ganado respeto se ha dicho matasón o sea no no es cualquier el MVP y no y no hay goblin el Mipo value our player este vaya vanta pues echa el otro video de los de hace rato si estoy bien a este rango así que le vamos a soltar otro flechazo a ver como sale no tienes una fecha eléctrica o algo no no tengo nada la de ácido luce para que salió ay si justamente sueltas el flechazo cuando hace el ataque contra sendor entonces se mueve y la flecha sale volando casi le pegas a Emrod pero 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 no al otro lado si hazte de ladito le digo a Emrod a que ladito te pregunta al que no estoy tirando jajajaja 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 bueno ehm te vas a mover ehm o vas a ocupar algún bonus action tengo bonus action no estoy viendo o sea tengo para para si hay múltiples que macos pero no no y él sería un elemental vea eh viene siendo como un elemental si you can spend one range spell slot one minute level spell pero mis spells no ahorita no tengo para nada porque secure words attack magic hunter's mark y el hunter's mark me está dando casi lo mismo que tengo ahorita con el bonus mmm no ah pero puedo usar cure wounds con 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 el 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 mipo el mipo el mipodito bueno pero eh cure wounds es eh la acción si acción osea lo podria hacer la siguiente siguiente turno eh sí 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 digamos que 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 ves porque por por lo menos por ahorita por la ayuda que le dio sendor no está inmediatamente impedido mhm depende de ti no no me quedo ahí y no vas a ocupar el tipo de otra acción no no tengo otra acción ok me guardo la el movimiento ok vale entonces eh el cielo se voltea eh hacia logitech y va a hacer un ataque santo niño de atocha jaja 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 mami jazo te metió todavía no entra no entran los los puntos de de damage o esos eran jajaja jajaja ah no los de daño ahorita no ese es el armor y obviamente si lo pasa es tanto niño de atocha mamma mía el pega 3 ok entonces con con la mano con la que estaba atacando a a a a vipo pero en vez de tratar de emplastarte te da un golpe como que fuera un mazo hacia las costillas entonces de tal manera que te saca el todo el aire que tenías en los pulmones y te y sientas como como se quiebran un par de tus costillas cuando cuando golpea contra el costado ah no hay pedo tengo varias más tengo otras tengo otras solo estoy golpeadito solo déjenme consultar una cosita quiero ver pero no 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 me entiendo con una cosa que voy a decir quiere ver cuantas costillas rompió a ver si si ahorita voy a ver el atlas humano es posible sobrevivir talía tiene costillas dos costillas menos tiene talía jajajaja no solo talía a ver a muchas que tienen dos costillas maria y manson también se quitó para hacerse el auto delicioso más hay muchos hay muchos hay muchos hay muchos hola ah que ricasso mm que ricasso ok Logitech, solo para que... No, miento. No he dicho nada. Es que estaba revisando aquí si lo que les iba a decir era la paja. Y si era paja. Bye. Entonces, es que como estamos al final de la ronda... Pero bueno. Se ha murió Rayo. Se voltea y va a tratar de atacar a Dax con el segundo ataque. Pues... Maldito nomás porque ya usé mi aliento, si no. Mi próximo personaje si muere Rayo va a ser un gol. No me pega porque tengo... A ver, te digo, tengo 18. Ah, muy bien. Entonces, ves que con el otro brazo trata de atacarte. Este, golpeándote. Igual que como lo hizo con Rion. Pero tú, este... Básicamente, levantas el brazo. Y como estás con armadura, este... Ocupas casi que los dos antebrazos de tu armadura para defenderte. Así ves que... Pese que te estás atacando así como con corteza de árbol, tu armadura es más fuerte. Pero sientes como te empuja un poco. Sí, lo anda un poquito en el piso blando del paso. Ok. Así nos llevamos, maldita planta. Logitech, también, tú sientes que en ese momento cuando hace el ataque a Sedaxan, todos, eh... Dos de las dianas que tiene así como en la espalda, individualmente, ¿verdad? Como que fueran látigos, este... Te enrollan y... Y te amarran los brazos. Evitando que te muevas... A otro lugar. Ah... No pensaba moverme de aquí. Puta, le quebró la pata a... A McGregor. En serio. Niña verga. ¡Come mierda, guácala! Ya me están viendo la UFC. Parece que sí le fracturó el tobillo. Ay, ay, ay. ¿Cómo? ¡Come mierda! Es que lo tenía agarrado y le estaba dando riata. Y después, no sé qué pasó, se cayó... Porque volteé a ver el tiro que hicieron. Se fracturó. Y cuando vi que se cayó. Y después empezó a señalarse el tobillo. Y el tobillo se vuelve todo raro. Uh... Háselo de si hizo. ¡Nombre, Chele! ¿Dónde está viendo eso, Rick? ¿Ah? ¿Dónde está viendo eso, Rick? ¿En ESPN? Ah... Buena. ¡Come mierda! ¡Le quebró el tobillo! Ya... Ya se cagaron en él. Estoy bien. Estoy buscando ver si en tu idea de alguien puso la repe, pero no... ¡Ay! ¡Fue puta! ¡El solito se la quebró! ¡Qué mierda, Ben! Estaba pegando el puñetazo. Y cuando se echó para atrás... Puso mal. ¡Ajá! Un... Fue el esquince. No creo que debe ser quebrado, pero... Ya no se levantó. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Eh? Si sigo... Si sigo voy a vomitar. Eso pasa cuando no regresar las gomitas. Así es. De hecho. Bueno, bueno. Ok. Entonces volvemos... ¿Has recibido de la ronda con Logitech? Ah... Sí. Voy a pegar. Eso es lo único que hice hacer. Ok. Ah... Trece. No. No le pegas. Ah, pero tengo otro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Maldito! Pero se suman, se suman. ¡Te maldito! ¡Te maldito! ¡Te maldito! ¡Te maldito! ¡Te maldito! Haces como el alemán, como que vas a pegarle con el H, pero como te tiene agarrado por las lianas, cuando tú vas a bajar con el golpe, la liana jala hacia un lado y evita que golpees. Te enojas y tratas de golpear otra vez y es exactamente lo mismo. Es como que estuvieras, como que fuera un títere y te estuvieran jalando los hilos. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no creo que sí está vomitando! ¡Está bien, Ricks! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bien, Ricks! ¡No, está bien! ¡Lo que pasa es que está cagando en la red de lo que está comentando mi sobrino! ¡Ya medio hipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Espero que solo sea hipo! ¡Y no mi hipo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Lo siento, Logitech! Y como estás amarrado, ¿no te puedes mover? ¡No! 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 A ver si puedo bajar el video y... Subirlo así... Todavía no lo vas a... Tal vez bajar mañana... ¡No! 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 Pero eso... ¡Como que ya estuviera herido! ¡No! ¡No se ve! O sea... Yo de Twitter... ¡Si me pido! ¡Si me pido! De ahí lo abre, ¿no? De ahí lo abre Twitter... ¡Si! ¡Si! ¡Esto lo voy a poner rápido! ¡Si! 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 ¡Ese hueso no se tiene que doblar así! ¡Era la gran... ...prostituta miércoles! ¡Ay! 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 perdió! Por default! si no puede continuar yo quiero que peleen con el pie quebrado en la cabeza que le hablen al señor Miyagi que le eche el cofal si Daniel San pudo seguir es cierto tiene que hacer la patada de la gruña es ilegal es ilegal después pero ahorita todavía no pero voy a medio asquito así que sigamos ok entonces va Ebro va una vez más a tratar de ocupar el country porque no se anima a acercarse y no tienen como un lanzallamas o alguna mierda igual está está un poquito sacado de onda y no le logra atinar el que estaba viendo el partido está viendo la pelea también 10, 20 se va a mover hasta aquí llegando más o menos donde está Mipo un poquito en frente de Mipo haciendo una como para no estar tan en rango del del 100 eso pasa por aquí atrás ok Mipo tiene que hacer su siguiente let's save es un 11 y ven que 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 bueno Emrod lo que vería y Zendor es que es que Mipo por lo menos ya deja de temblar y empieza a respirar un poquito más tranquilo hay esperanza hay esperanza y que vemos con esta maldita planta ok ya no va a hacer nada más Mipo tampoco Río va a intentar atacarlo nuevamente a pesar de que se está muriendo pero como todo buen bárbaro y como todo buen Dagon Board luchas del final así que va a intentar hacer ah pero iba yo ¿no? a ver no después de Mipo voy yo si si por eso pero después de Ebroth ah no pero es cierto Ebroth si si nos saltamos a Dax perdón no está Buxo Daxer por estar viendo la pelea yo no estoy viendo nada ok pues vamos a tirarle a ver vamos a ver a ver si ahora si le pega si si le pega ah si cabrón hay nietas de atrás ok ok entonces el otro era ahí le va ok ahí le va creo que esta es una noticia muy importante es algo con un hechazo si con el hecha con el hecha ok vaya eh trata de cortar de una pata o algo después del ataque que le intentó hacer a Rion este oye ahí todavía lo está agarrando con las lanas no a Rion no oh bueno perdón si a Rion si 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 no ah ok y si trato de liberarlo bueno entonces digamos que el ataque lo ocupas para cortar esas lianas pero una buena una buena parte del brazo también ok cae al suelo frente a ti ok ya te liberé primo gracias ok así dale con todo pero lo bajaste en manco tenemos que le cortó los deditos 14 los deditos no le pegas por la gran pi está falladito mi golpe erradito decís tú eso 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 como es el chavo eso eso tiene frenzy tiene frenzy ah no pero es que el frenzy ya cuando pega no cuando intenta dar el ataque como es la cosa pi no pero es para el segundo ataque para tener un segundo ataque ah entonces bien intenta hacer un segundo ataque porque el primero falló wow si si make number 16 si pega 16 si pega más era esto más uno uno de cuatro uno de cuatro con pa ¿era lo? 10 10 si 10 10 10 ok son buenos son buenos entonces eh la vez pasada que trataste de atacar te dolió cuando levantaste tu mano derecha entonces cambias tu hacha a la mano izquierda y casi que con con el peso de tu cuerpo giras y le haces un golpe con el hacha que ha incrustado en medio de ese montículo que tiene por cabeza y cuando la liberas no sale sangre pero si sale un líquido así verdoso como que fuera como que fuera quizás un tipo de como de de brea oh muy bien muy bien muy bien sendor va a tratar de estabilizar a Vipo voy a ver cuánto tiene sendor en a todos y estabilizar como si es va a tratar de va a tratar de darle un RCP va a tirar medicina un medicine check la vez que los magos pueden tirar medicina eh y a ver contra que tengo que compararlo con eso contra las medicinas de Mipo para ver si le sirve o le gana o que creo que es la C de Mipo pero déjenme ver uy qué bueno me encontré bolígual de chicas lástima que son gringas ok este no 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 lo logra estabilizar este le da como un miedito que 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 lastimar cuando le quiera disparale me dice está bien y y se incorpora y se prepara para tirar el siguiente ataque que lo hará en su siguiente turno me he puesto estable ahorita está más vivo que muerto le falta uno pero si saca saving throw bueno en el siguiente que pasa es estabilizado entonces está inconsciente pero no se muere ya no se muere cabal por las heridas y si saca uno malo el otro que pasa se acerca un poquito más al túnel de la muerte ya o sea que todavía tenemos chance hay chance entonces entonces falta vamos a tirar el flechazo a ver si le pegamos le tiras el flechazo y cae justamente en el peñazo que tiene en el puño y la flecha te revira y casi te pega a ti vamos a ver cerca de 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 y de sendor en la siguiente si no lo matan pues le voy a revivir al superhéroe a mí no al verdadero superhéroe de real moda esta canción que problema hoy mira este es el episodio donde todos los amigos de Goku están peleando contra el piano mientras Goku está incontente así Goku ven rápido no sale de la cámara esa de esa nación la cámara del tiempo la hiperbárica el cielo se ha encachimbado con con Daxar porque le cortó el bracito lo dejó un poquito entonces se abalanza contra ti y en un ataque un poco inusual ves que levanta uno de sus pies y cuando levanta ves que se pasa llevando parte del paso sobre el cual estaba parado y y abajo de su suela hay como minerales cristalizados y te va a tratar de aplastar con una patada ah maldito te va a dejar madura protégeme hijo de de suela de suela ok ok me va y dejar golpeadito 3, otra vez Hijo de ser No, madre Maldito Te patea Te patea y el golpe Básicamente, con estos cristales Que ves, atraviesan tu armadura Y se te quedan incrustados En el pecho Y en el abdomen Maldito Aún puedo, aún puedo Estoy de pie Ok Vaya, Logitech ¿Ves como su brazo se mueve hacia ti? Ay, ay Dios Es que tiene dos Sí Malditos Seres evolucionados Sí Y va A Asestarte un golpe No, no ¿Ven como las verduras son malas? No puede Ay, ay, ay Me volvió el alma al cuerpo 14 tengo yo de armor class Vaya, que bien Y es que Abanica con el gran peñasco Otra vez Tantando de romperte El resto de tus De tus queridísimas Costillas No, no Pero Pero hoy sí Este, pese a que estás amarrado Dejas caer O sea Dejas caer Tu El peso de tu cuerpo Hacia abajo Jalando las lianas Con 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 todo tu cuerpo Y evitas el golpe Inmediatamente Saltas y te pones de pie Otra vez Listo para pelear Algo como Mini Bungie Un salto Mini Bungie Con las lianas Cabal Como un columpio Sí La viste Les anuncian El Circo Atai De hermanos Muy bien Dax Al final De 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 Andele Perro Digo Ay pobrecito Ok Logitech Regresamos It's my turn Voy a pegarle Porque es lo único Que puedo hacer No ¿Por qué? El otro Tengo otra Tengo otra No Puta Peor Bueno Vamos a jugar Está frustradito No Por qué no corremos Los dados El 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 hecho De que Ya te rompió Un par de costillas Y el Movimiento Que hiciste Con Con el columpio Fue como Ajá No me pegaste Pero en el momento Que te pusiste de pie Te dolió Todo O sea Desde las costillas En los intestinos En la espalda Todo Y eso No No te permite Blandir tu Tu hacha Como hubieras querido ¿Cómo doleran los intestinos? Nunca ha sido un torzón acá Peor Peor Sientes que se te mueve Hasta el Esqueleto El esqueleto Tratando Tratando De salir A través De tu boca Pues dicen que Si te sacan Los intestinos Literalmente O sea Los vuelven a poner Para una operación Nomás los avientan Sin que solo se acomodan Todo 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 Este creo No No lo voy a googlear No Si se acomodan Como no Porque si lo metes así Como va Se tuercen Ah bueno Me imagino que los pones así Más o menos en su orden Y había ellos Ajá Se dan la vueltecita Y se acomodan Al Yo te digo que el doctor Ha de saber algo Creo que se educó Más que tú Oye Y mi educación Viene de videos De TikTok El otro día Cuántos años Cuántos años El otro día Que dijeron De las De las películas chafas Si vieron cuando ¿Cuántos años de TikTok Tienes contra cuántos años De estudios tiene Dax? No perdón Perdón Yo solo lo tiré Vieron el machete Cuando se descuelga Con los intestinos De De un fulano Ajá Como se descuerda por la ventana Con Le saca los intestinos Y lo usa de cuerda De De rappel Ah sí Machete No machete Machete Hace cualquier cosa O sea machete Machete Lo usan Machete kills Eh hasta se acabó la música Ah tú De lo tanto Este combate Vaya Eh Hacer algo más Eh Logic Llorar Bye Es que es hijo de Mipo Y como Sin Mipo No estoy inspirado Mipo Y Bueno Entonces Evrod Ven que Que hay Una mirada De determinación En sus ojos Y Voltea a ver a Mipo Voltea a ver a A Banta Banta En este momento Ve Realmente reconoce Es que su Es como Determinación Es como Vamos a hacer esto O sea El ritmo vivo De aquí Entonces Ven que se abalanza Sobre Sobre el cielo Saca su cuchillo Va a ser Un ataque Con cuchillo Con cuerpo Con Kamehame No Mejor Que cuchillo me cambié cuchillo piedra, papel, cuchillo y este lo empiezo, trata de empezar a cuchillar pero eso le está pegando a la piedra no lo logra sacar de la funda y en eso se recuerda Error porque es mejor mago que cuchillo peleador ok Dax, que piensan hacer pues pegarle otra vez pruebe nos pregunta que vamos a hacer, no nos podemos mover no es como que vamos a hacer otra cosa bueno, pueden hacer un test de fuerza pero sería su acción para liberarse y correr bueno, voy a tratar de hacer lo que a ver, primero vamos a ver si le pega si no, ¿para qué hablo? no, no ese último golpe ese último golpe con lo que sales te dejó tan mal herido que te dejó poca fuerza para me cuesta trabajo respirar todo huele mi pulmón es ok no, pues ya no puedo hacer nada quería mocharle las lianas ok ¿seguro? una más si, nada más ok bueno entonces ahora si va a mi forma de hacer tirada todo se levanta en las manos por la gente y ven que que de repente estaba respirando tranquilamente Mipo y de repente siente como un dolorcito hijo de su madre y y ve que que su respiración se empieza a acelerar oh no no, no vayas hacia la luz ok claro lleva velocidad a intentar por el honor de mí puedo pelear hasta la última no, no le va a quedar mucha vida tienes que acabar con él no, no, no pressure 19, mira ahí está, ya ves venganos venganos vengan a la muerte de Daxa ok Daxa está vivo ya murió es para motivarlo ya está vivo es para motivarlo un ataque de 8 y huevo chica crítico crítico bien por el frenzy ese segundo funcionó de esto que sería 12 y esto digamos que sumamos todo 9 por 2 18 ok 18 más 16 78 78 86 86 96 34 34 34 34 que le dio vale espérame ahorita juego 8 en la primera y en la otra 18 ¿verdad? ok es 26 96 96 18 y esta es su primera forma este volteaste a ver cuando oíste un como suspiro de Sendor así como no no en donde va de mí porque el que vio que estaba muriendo entonces volteas a ver en ese momento y ves que Mipo está así como como moviéndose de un lado al otro y respirando abatidamente y tú dices en ese momento no Mipo no puede morir no a tus manos y le das un hachazo con la mano izquierda que no es tu mano dominante pero tan fuerte que cortas el brazo que tiene las lianas el que había quedado sin deditos que cortó Daxa se lo cortas este y queda como como colgando a la mitad con el segundo golpe golpeas quizás como unos 15 centímetros más arriba y hoy si cortas el brazo del de todo sale volando y cae en un charco de de fango que está como unos 6 metros entonces ves que ahora el cielo está como como un solo brazo y datos pierdes y no como te atreves a dañar a Mipo y el cielo no tiene boca así que no grita pero ves como todas esas lianas que parece el tentáculo de verdad se mueven como más nerviosas de cuando se vuelve ok ahora que todo no se muere maldita sea sendor va a a preparar su ataque va a poner sus manos frente a sí y va a tirar una bola de fuego que sale volando y no le atina al tiempo le dice tengo que afinar la puntería pueden dejar hacer que se muevan más lento puede ser es que tú te muevas más rápido le dice y se te queda viendo así como un cara de ya dejo claro que no le tiene respeto hace rato todos Rion es como de esos trabajadores que es como este que es Rion no le tiene respeto como un mandibulico ya nadie me despito vaya eh falta ya que está cerca de mi pop le voy a le voy a levantar eh mi Q-BON 3 la R 1 1 8 más 3 5 ok pierde un slot ok entonces de repente eh ves que que mi hipo de repente las heridas se le empiezan a cerrar eh hasta la sangre se ve que limpio se limpia un poquito no ves que su respiración se vuelve a la normalidad y abre los ojitos que se te queda abriendo y te dice amigo vanta ¿qué pasó? ah si te moriste pero necesitamos terminar de matar a este así que prepara tu mejor ataque entonces ves que que empieza a hacer los 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 ademanes como para ponerse en pie y te dice ah y por tendrás su venganza oh mi po dale era tiempo que te levantaran mi hijo vaya vanta ¿vas a hacer algo más? ¿vas a hacer algo más? el spell es mi action ok mi movimiento es nada más ah me puedo regresar a donde estaba y ahí lo dejo ok vaya entonces vamos a tirar un d4 para ver a quien le a ellos dax va a intentar atacarte entonces demonios salva mi armadura puta no un placer no no manches un jole maldito 7 ok estoy listo para lo que venga un uno ah no manches no te pases te hubieras curado tío vaya dax entonces puta ves que ves que la mano tengo un miserable punto ves como con el otro la otra mano la que tiene el peñac lo ocupa casi como una catapulta está del lado donde está el logitech pero hace un arco con ese brazo y te cae en la cabeza puta sientes como tu cráneo mis cuernitos de dragón hace un sonido un poco feo al oír un crack no sabes muy bien que un poco con la ayuda de tu hacha de cómo te mantienes en pie realmente tus rodillas se doblan y están viendo lucitas la visión se te fue por un momento rayos rayos tengo que pensar que voy a hacer ok y vamos a vamos a ver el segundo ataque se quiere atacar otra vez dax no man amigos nos vemos del otro lado malditas ya te voy a acompañar si yo estoy a un paso de llegar a la muerte también ah salve puro chorro y ves como te va a hacer un ataque con el mismo con un brazo pero del susto te moriste pero cuando hace hace el abanico realmente ahí tú trastra vías o sea estás tan golpeado que no te puedes mantener en pie entonces pones como una rodilla al suelo al piso ah y y justamente en ese momento sientes como el peñasco pasa como dos centímetros arriba de tu cabeza rayos te voy a dar en mi hacha aún no estoy aquí después de eso o sea ocupas la poca fuerza que te queda como para ponerte en pie otra vez pero realmente te estás tan valiendo y si ya estoy en las últimas ok el chiste acaba de ver ese ataque contundente contra daxar y lo ves muy pero muy mal herido eso solo significa una cosa que tengo una oportunidad más de que no me peguen a mí ok es mi turno entonces 15 si le pegas ya mátalo un de 12 más 3 15 y un de 4 más 0 6 17 bueno tiraré mi otro bonus de una vez o espérame yo creo que sí tíralo porque creo que no alcanzas todavía sería 76 a ver si entra si entra lo sumamos lo sumamos el daño 113 no no me quedo con los 17 puntos de daño que hice en un principio ok no pero está súper bien todavía está en pie o sea bueno con tu ataque realmente este lo tiras más bajo entonces lo tiras como hacia el área donde podría ser su cadera y si cortas este digamos que lo que en un ser normal podría ser el muslo el el tu hacha queda incrustada incluso te cuesta un poco volverla a sacar y ves como esa pierna realmente se empieza a resquebrajar no está aguantando mucho el peso y sientes que es como el punto débil que tiene ahorita porque ves como trata de apoyar su peso en esa pierna y no lo logra ah Daxar ya jale ladro aunque sea ah ya muy bien muy bien te falta poquito ahorita me voy a estar a morir me voy a estar así como le puse en el es que en sí en el vistor ay no sé me voy a liberar dejar de atrás vaya eh que le tiro un buen día Ebroth te voltea a verlo Ebroth te voltea a verlo y te quité y te dice con la mirada este así es como hay que hacerlo ok y va a sacar su daga otra vez y va a tardar de hacer el ataque hay que hacer hay que hacer que weón si le pegué no le pego no él no le pego está buscando está buscando tips de cómo ocupar un arma arma está googleando cómo desenfundar un cuchillo yo me estoy muriendo y yo aún así de peo cuchillo for dummies cómo ocupar un cuchillo este ocupa el mango que es el mango es una fruta que se come con sal y limón especialmente verde con algo este rico lastimosamente esa es la definición que está encontrando ahorita entonces por eso está confundido vaya Dax este qué quieres hacer ok sigo yo entonces la venganza mi vida apende no mi vida apende de un hilo todavía tengo 15 puntos del del Lion Hands y me los voy a sumar todos ok para arriba todo que mueran todos los demás para yo no eso significa que puedes tomar 16 puntos de daño si mis matemáticas no me fallan contando con los dedos de los pies y de las manos ok pues ya es todo lo que puedo hacer ok curarme un poquito en ese momento escuchas un grito no es muy profundo pero pero es claro y es Mipo que está gritando venga y ves como sale corriendo dale dale se atraviesa entre Ebrock y River y se le sube encima al cielo y desde el tope de 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 arriba de va a tratar de hacerle un ataque con su espadita vamos Mipo y le pegó y le pegó hasta y le pegó we are the champions 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 no time for losers we are the champions 7 puntos de daño y llega a los 20 y se murió y déjeme ver le queda incrustada la espada en el 100 en lo que sería este como montículo que tiene por cabeza el 100 y como se llama se está moviendo de lado a lado como tambaleante pareciera que ese ataque de mi lo hirió bastante más de lo que hubiera sido de lo que aparenta y ya los movimientos que está teniendo son como un poquito más menos en función de ataque y más como robóticos regresó en MVP se ve bastante video pongámoslo así tomo aricato mi terro facto ok pero no se muere ya mátalo ya mátalo hasta con su última gota de sangre hace el primer ataque que sería esto más esto con 7, 8, 9 de ataque y hace su segundo del frenesí que sería 3, 8, 11, 8, 19 estamos sumando todo y 19 24 de daño este cachimbadísimo el maje espérate espérate sí, 24 y así 12, 9 9 más 11 son 20 20 y 4, 24 24 sí entonces Riven esté inspirado probablemente porque Mipo llega y y y él casi que como 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 esa esa inspiración que necesitabas agarras tu hacha la pones contra la la apoyas en el suelo y lo que haces es que con la fuerza que tienes en la mano izquierda la levantas es el hacha queda como incrustada en lo que vendría siendo la ingle del cielo y y que incrustaba quizás unos 30 centímetros pero después ya lo dejó sin 100 y después él se con con un segundo aire lo que haces es que o sea mientras está incrustada golpeas con tu pierna le das una patada al mando del hacha y eso hace que que el hacha realmente se incruste hasta probablemente casi que el pecho del cieno cortándolo casi que por la mitad el hacha en la ingle jajajaja clásico clásico de la ingle hasta el esternango ya con eso ves que de repente todos esos tentáculos que se están moviendo nerviosamente alrededor este se detienen inmediatamente el este cieno se tambalea y ves que lentamente lentamente se va cayendo así hacia un lado hasta que este cae cae rotundamente como un gran estuendo como que fuera un árbol al suelo Mipo mientras tanto Mipo está o sea se cayó con él verdad pero va bien agarradito de su espada y cuando el polvo que se levantó de la caída se asienta ves que Mipo está con una patita así encima de la cabeza del cielo y con la espada todavía incrustada I'm king of the world lo lograste Mipo le dice este mi Mipo te sonríe y te dice no tú lo lograste pero si no hubiera sido por tu ayuda no lo hubiera hecho el otro tú no tú 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 y este se te acerca verdad y te dice tú eres un gran héroe señor dragón y te hace como te hace como un ademán para que te agaches porque te quiere decir algo se agacha y entonces te dice le puedes ayudar a sacar la espada de esa cosa está tapada no hay problema Mipo pero no le digas a nadie y solo saca la espada y se la da nada más ok te agradece y ya se la pone otra vez la espada ok puta que estuvo difícil se nos dejó maltrechos muy maltrechos haciendo haciendo un poco comentario meta este está bien porque ya también ya me di más o menos por donde van chicos con la fuerza y subimos de nivel y ya te fregamos todo otra vez acaba la buena experiencia el que nos hace los kills es Mipo porque él es el que sube de nivel pero que tuve que ir a gastarme una levantadita porque no él es el que termina matando la gente pero si sigue así con este nivel los están guachoteando a Mipo o sea los están guachoteando ahorita con solo ese kill ya subió el nivel un día subió tres niveles de un solo por su al expi como curarnos esa es la que ahorita un mejor un descanso Dax este dame un perception check perception oh shit no ya le dije que esa no era su forma final y guachotear roll es que tengo cero hay cinco de estos cabrones vale este tú te juraste o sea cuando cuando hiciste el el cure ones este se te cerraron las heridas y realmente el dolor de la mayor cantidad de las heridas que te habían hecho este te recuperaste sobre todo este ya no viste esas lucitas o que el el dolor de las de los cristales que están incluso hasta bien tu pecho todavía lo sentís sin embargo hay un momentito en que sentís este como como una sensación cálida y de repente hay un área que está en tu pecho que ya no te duele tanto y cuando volteas a ver te recuerdas que ahí es donde había guardado al 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 cara de papa entonces ves que que con el ataque que te hicieron del cristal uno del como de los bracitos se lo se lo cercenó el cristal y entonces de la sabia que está saliendo de eso se te ha puesto en la herida y se te está cerrando se te está curando el señor cara de papa es es curativo ok así que recuperas dos puntos más de salud de lo que ya tiene genial ok ok ahorita de la capacidad bien bien ok ahora que vamos a hacer esta cosa está muerta no sabemos de dónde vino sería de que fuéramos al 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 otro camino de la derecha centro entonces se acerca y le dice quizás por esa zona podamos encontrar lo que estamos buscando tengo la el presentimiento que estamos cerca ok ahora tu presentimiento sea mejor que tu pino lo mismo pino señor pantas señor río o sea es increíble pero estoy totalmente de acuerdo contigo elfo caballeros si recuerdan yo los contraté ustedes porque yo no soy un buen peleador no tienes que convencernos un mago podrías usar magia mi magia digamos que no es tampoco tan dañina por eso es que lo necesitan ustedes ok mientras mi pues te pues estás seguro y ven que mi está como cortándole de unos como honguitos y plantitas que le habían salido al cielo en la espalda está como recogiendo no te vayas a comer eso que el dm te quiera matar entonces se acerca a ti y te lo muestra te dice te muestra un hongo y te dice este veneno y te muestra como dos flores moradas que te parecen como cartuchos y te dice esto para dormir apoyávatelos y ocúpalos de dormir para tirárselos a los a los enemigos tú sabes mejor eso que yo si 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 yo ocuparlo este y le pregunto yo algún algún mago aquí que me pueda curar vuelvo a insistir porque tengo ocho de vida no sé si alguien puede curarme si yo tengo el este el cure once y todavía tengo dos este dos slots de hechizo así que déjame ver cuánto vale esa cosa ah es uno de uno de ocho más dos a ver a ver entonces voy con el primo y le toco el hombro y tiramos el hechizo y nos da un ocho es bueno es bueno gracias primo porque si necesitaba si quien más está herido estoy bien yo quiero tirar investigación sobre el 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 cuerpo del este a ver que veo ok apunta este aparte de que mi le estaba quitando así como cositas tú básicamente haces como casi una disección más que que río lo partió por la mitad entonces puedes ver el interior de esta masa y ves que por dentro hay como bolitas de de enredaderas de de plantas que que estaban como distribuidas por el cuerpo de este de este ser te da la sensación como que fueran órganos muy similar al que le quitaste con la para el flechazo por el momento ninguno se está moviendo y solo está emanando hasta como brea una mezcla entre brea y sabia no hay o sea ves que por dentro tiene como cristales algunos minerales algunas piedras pero es una masa que estaba compuesta más que todo de plantas piedras tierra mineral pero no no hay nada rescatable no realmente no no traía ítems no tenía nada o sea podría llevarte parte de su cuerpo supongo plantas así como estaba haciendo el mismo o alguna curativa mineral no este este ser se notaba que estaba más pensado en función de envenenar de de tener efectos adversos puedo juntar alguna de las de las como se llama de la flecha que tengo con veneno vaya dame un nature check nature lo mismo bueno no este trata de rescatar algo de de del polen de de las de las flores que es lo que genera como el efecto de adormecimiento pero es demasiado frágil no se está adhiriendo a la flecha lo que puedes hacer es recogerlo en algún recipiente si lo tienes y llevártelo pero por lo menos ahorita no se lo has podido poner a la flecha ok tengo dos biles de líquido verde así que si voy a votarlo y voy a votar uno y lo voy a llenar de algo de veneno ok entonces tienes un frasco ahorita de polen adormecedor ese homebrew así que no lo busques ok lo voy a crear como custom solo quiero hacer una consulta ¿alguno de ustedes trae healing potions ahorita no quiero ver si traía también solo tengo fire liquid el leak fruit tengo un leak fruit que no sé qué es un torch el cimiter no pero no está bien pero todavía tengo muchos puntos de vida no hay pedo yo aguanto yo aguanto ok ok no creo que no ya las usamos no yo tengo una yo tengo una si todavía tengo una pero ya se lo había usado una vez pasada si todavía tengo una una ok entonces ¿qué quieren hacer? ryan descansar un rato porque se siente hecho torta quiere hacer un short rest tal vez se cura todo aquí cuenta como un dungeon se puede hacer short rest aquí o tenemos que movernos si quieren hacerlo pueden hacer primero una una investigación un rol de percepción para ver si hay otra amenaza en las cercanías percepción percepción yo tengo tres de percepción veamos percepción si yo lo tiro es por gusto pero bueno puedo oler hasta cinco me salía cero en percepción no se preocupó un amigo yo voy a investigar no vas a percibir en investigar voy a percibir percepción buscando a ver si no hay alguna otra amenaza fantasma hace una hora 10 10 y 52 dice que tembló 4.4 frente a la playa de los conos no se sintió nada tampoco pero un poco bueno entonces río unidades empiezan a investigar un poquito alrededor pero tanto había un poquito malheridos entonces se casan rápido logitech este está un poquito más interesado en que no vuelva a pasar un ataque entonces va un poquito más lejos genera un perímetro investiga y se da cuenta de que realmente no al menos no hay una amenaza que él pueda percibir próximamente así que regresa con el resto del grupo y les dice que si pueden quizás descansar siempre y cuando no llame mucho la atención nos escondemos entre los arbolitos igual y podemos descansar un rato amigos yo diría que si estoy de acuerdo estoy bien malherido tal vez y necesito ok entonces logran de la batalla que acaban de tener si se rompieron de repente algunas ramas alguna parte del follaje entonces eso más algunas que cortan ustedes generan casi como un canopi de ramas que si bien no los huerecen mucho porque realmente las condiciones aquí no son agrestes de ambiente pero por lo menos los oculta de una visión de alguien que pase al lado suyo entonces adentro del canopi ya ustedes se acomodan y pueden descansar un poco pueden tomar sus raciones de comida pueden tomar una pequeña siesta quizás lo que quieran hacer en un transcurso de como una hora hora y media le damos short rest entonces si ok ok entonces como era teníamos que tirar según eso bueno a mí me dice uno de diez más cuatro no 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 arriba porque no me mandaste otra página arriba de los hp 1 de 12 más 2 para ver en hit dice 1 de 12 total 4 dice por 4 4 4 lo que pasa es que ustedes tienen por ejemplo en este caso cuatro dados que pueden tirar los pueden tirar todos ahorita si estuvieran por ejemplo muy 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 mal heridos o pueden tirar dos ahorita y si hay otro short rest más adelante pueden tirar los otros 2 pero el máximo que pueden hacer entre entre long rest esos 4 ok ok bueno yo no más uso uno después del long rest se le vuelven a regenerar los cuatro lados y los pueden volver a ocupar uno tiene 10 y me dan ganas de tirar otro aquí viene se mató yo recupero entonces yo recupero 20 puntos sale uno de 12 matos si uno de 12 matos a mí sólo me sale uno de 12 ok bueno demole 9 8 hijos yo recupero toda la vida si 7 son los que le tengo que sumar yo 17 de hill va ahora deme dos segunditos llegué a recuperar toda mi vida con eso cuánta vida tienes un bathroom break ahorita ya vengo voy al baño a ver igual cuánto 33 de vida porque tienes tan poquita vida los dragonborn o lo que tú tienes lo que tú eres tienen menos vida yo tengo 41 entonces si me sale es 41 si yo aguanto un chingo regreso dale tengo 36 yo soy el más tanque creo que soy el más tanque del equipo tengo buen armor class aparte tengo 14 pero me gustaría tener más 16 así como el paladino yo tengo 18 18 imagínate tener 18 y con 41 de voy a aguantar todo sí que no me sirvió mucho contra el mongroso árbol pero la música no se oye verdad ahí pongo otra ah se oye medio pero bien poquito creo que ya lo haya puesto pero no importa bueno ahí vengo rápido listo ya regresé con la música y con la música y con la música y con la música y con el puesiume cfc está There you are y con la música y con la música y con la música Sheldon is back ¿Qué onda es rico? Eso Estamos cagando el sueño Iban a ser las doce Falta media hora Si, nadie había como Tres roncitos también Que me tienen bien relajado No, yo llevo dos birrias Aburrida Y más que eran gallos Pero a caballo regalado Bueno, a birria regalada No se le mira al lado Hola, hola Muy bien Continuamos Ok, entonces Digamos que ya pasó el short rest A menos que quieran aprovechar el short rest Para algo más Creo que no ¿Alguien más? Yo tengo Los barbarians tenemos ahorita exhaust ¿Qué es lo que no sé qué es? Ah, sí Tienen un punto De De estar exhaustos Entonces tienen Desventaja En los checks Habit y checks A ver Vamos a estar exhaustos Preocuparon Frenzing Frenzing Ah Lo explicaron al inicio Del De la campaña Si es cierto Si, es cierto El parche No le hicieron Los otros del parche Pero se te quedó Todavía Todavía Estaba asustadito Sí Es que Emipo me dejó Desconcertadito De que casi se muera De que casi se muera Aquí está De que casi se muera Llevatelo ya No, digo, que si lo quieres dejar Déjalo ahí Posterlo, lo quiere Ah, llévatelo Tranquila Che gato feo Vuela gran Chiquita El chenequillo Aquí tengo también A mis compañeros El gatito de chiquito Sí es nuevo Llegó hace como Dos, tres semanas A vos Solo te parece el gato Por todos lados Pues es que Los rescataron Y Ni modo Ando buscándole casa Pero Se hace que se va a quedar Cuando comen tres Comen cuatro Te van a matar En la noche Son gatos Nada Bueno, si araña No, no son gatos Son hombres araña El gato araña Pero mira Cómo te va a hacer daño Esta cosita Tan hermosa Tiene su bigotito De hitler Cómo te va a hacer daño Aguñándote Con todo Mira Ese bigotito Ahí Ahí está Mi Mi Codiem Aquí Ahorita que me levanté Al baño Es igualita Una que yo tengo En serio Sí Un gato de hitler Es cierto Tiene la risita De hitler Tendría que ponerle Adolfo Se llama Se llama Isaías Pero luego Todos le dicen Chaneque Chaneque Cuerdaespaldas Chaneque Chanequín Aquí Chaneque Lo cuerdaespaldas Ah Ok Y allá Es Ah Mira Sí Es similar Su clon Batman Parece Batman Y aquí está Con su tía Con su tía Blanca La tía Que es blanca Que es blanca Y la otra Esa es la tía negra Porque pues es negra Tiene mucho sentido Sí Bueno, entiendo todo Esa es la otra gata Se llama La Kiss La Esa parece a la mía Una Calico Mira Y la Calico Son Tienen esa característica Por el color Sí Sí, sí Todos son así Como ellos Con Con remaches De gatos La mamá Sí, esta Ah Esta es así O sea Decimos que está hecha De De parches Sí De patchwork La mamá era Pero colores No, esta es como diseño Si te fijas Tiene diseño En sus En sus parches Tiene diseño Tiene Naranjita Rayas naranjas No, la mamá Era un solo color Era un parche De un solo color Y luego otro parche De otro color Así, puros colores Estaba bien bonita La mamá Sí, está bien simpaticona A ver A ver qué tal queda Porque Alta no tiene mucha luz La señorita A ver Rick Consíguete un gato No, guácala Gracias Una vez Quise tener uno Eh Hasta ahí llego Ahorita este Anda Pero como anda Mostra bebé Anda pero así De Desmadroso O sea Para todos lados Anda No deja en paz Sí, mira Es igualito Similar Sí, se parecen Lo único De dat Que me ha gustado Es La obra De Broadway Cats Mr. Me Memories Hay una canción De Caligo Caligo Calico Cat Se llama Ah, pero Es bueno saber eso De que son Calicos Yo no sabía De que se refería Ah, mira Tampoco me acordaba De eso Pero sí Los Calicos son Gatos parchados Está bien, también De hecho la mamá Se llamaba Calica Ahí fue Cuando nos enteramos ¿Por qué se llama Calica? Ah, porque es un gato Tipo Calico Ah, órale Qué originales Cállate Tu gato se llama Blanca Y tu Tu gato blanco Se llama Blanco Y Blanca Y la gata negra Se llama Negra ¿Cómo se llamaba El caballo blanco De Napoleón? Ah, bueno No, ¿de qué color Era el caballo blanco? Ah Ya estamos Yo estoy full de vida Otra vez Listo para la acción Y como no tengo Que recuperar hechizos Ni nada de eso Muy bien Muy bien Ok Entonces Continuamos Ok Supongo que quieren Continuar por el camino Que no recorrieron En el otro extremo A la derecha Oh, sí, cierto Sí Ok Entonces se dirigen Por la otra bifurcación Y casi que A manera de espejo Eh Del camino Que recorrieron Hacia el otro lado Ustedes de este lado Siguen por el sendero Hasta llegar A una puerta Muy similar A la que Encontraron En el otro lado Eh Tiene una estructura Bastante similar Es como un arco De piedra Eh No No tiene puerta Este está abierto Completamente Él había botado Rayon antes Entonces Así que No sé si continúan Por ahí Sí Vale Si Ustedes Recordarán El otro extremo Era un Un pasadizo Que se prolongaba Quizás como por unos Que será Unos 10 metros Este Al contrario de eso Se prolonga Por unos Probablemente Unos 40 metros Lo que Lo que ustedes pueden ver Y después Al final Alcanzan a ver Que hay O sea que Que Hay una pared Donde topa Pero hay un camino Que se abre A mano derecha El pasadizo Es algo angosto Quizás caben Dos personas A la par Hacia mi primero Y el elfo Vete Ahí Vamos atrás De ellos Entonces No Si el primero Va Rayon Rayon Puertas Y está abierta Para que La voy a abrir Por eso Ya quedaste Un poco dañado De la pelea Entonces Elfo Veinte 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 Avancemos Y tenemos Percepción A ver Que vemos Ok Punta mi Percepción Más Cinco Y seis Número cabalístico Ok Solo te ibas a tirar Andar Pero Solo te ibas a tirar Ok No porque voy con 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 Iba atrás de Logitex De la par Pero solo te ibas a tirar O Logi Perdón Percepción Google No veo Ok Este Logitex No ve tan bien Pero Vanta sí Ah por eso Lo traje al principio Y Este Vas Digamos que Cuidadosamente Avanzando por el Por el Pasadizo Siempre Cada dos pasos Volteas a ver Hacia arriba Hacia los lados Para ver si no hay nada Así vas avanzando Por Muchas De estas partes Y Te das cuenta De que no Que realmente No hay No hay peligros No ves ninguna Trapa escurida No ves Elementos así Fuera de lo común ¿Qué ven tus ojos De elfo? Pues nada Fuera de lo común Ah bueno Digamos Pásale Ok Llegan Hasta el Tenemos que hacer Tope de este Pasadizo Y donde ven Que justamente Un pasadizo Del mismo tamaño Te da ver La mano derecha Este continúa Quizás Como por Bueno Este Realmente Usted Bueno A Banta Tú tienes Mejor visión Considérate Que este Pasadizo Es posiblemente El doble De largo El que acaban De De cruzar Y todavía Un poco más Ok Pero no se ve Nada alrededor No habrá Ninguna planta Extraña Por lo menos En estos Como 80 metros Que tú Alcanza a ver No Ok Oye Daxar Y ¿Qué onda Con tu mini Plantita? No No La última vez Me fijé Que quería Que la liberaras Piense Seguirla Teniendo Ahí O Tal vez No guíe A algún lado Yo creo Que nos puede Ser de utilidad Porque es Como curativa Le corto Una patita Pero está Bien Tranquila Cuidare Ya se encariñó Ya no lo va a soltar Este El señor Cara de papa Es Como Como Los gatos Se encariñó Y No lo sé Y la planta De repente Le enseñas Me a huyar Bueno Trata de domesticar Lago ¿Por qué no? No Si Se puede Puede ser Puede ser Porque la última vez Estaba queriendo huir Ajá La saqué Para que nos Dejaran pasar Pero aquí está Guardadita En la bolsa Ok Dale Dale ¿Cómo se llama? Percilizante De vez en cuando Si no se te va a morir Dale agüita Solo Una consulta Vanta y Logitech Llevan la delantera ¿El resto Los está siguiendo? Sí Sí Vamos Atrás de ellos Ok Vaya ¿En qué orden van? Yo voy atrás Bueno yo voy a Yo seguía ¿Cuál van a estar Champeando de la planta? Sí Bueno Dacto sigue Después podrían ir Embroth Y Cosama Dicendo Y el Mipo Por ahí Mipo lleva Los retaguardes Ok Si alguien lo cargue Es que Sin caballo Cargalo vos Dale la plantita De caballo No Está muy chiquita ¿No? Dale una mascota Para que aprenda A tener responsabilidad Ok Pues vamos Atrás de ellos Mipo va con nosotros Va con los dos dragones Ok Vanta Continúas Por el camino De igual manera Sí Bien Entonces Eh Eh Quizás Vas avanzando Poco a poco ¿Verdad? Pasan los primeros 40 metros No hay nada Que puedan ver Así Que se vea Llamen la atención Particularmente A veces Otros 40 metros No ves nada Pero quizás En los siguientes 20 metros Alcanzas a ver De que De que Del lado Eh De la pared izquierda Alcanzas a ver Que hay dos Entradas Hay como dos Dos Eh Puertas Ambas De la mano izquierda ¿Verdad? Separadas quizás Por unos 20 metros Una hasta primera Otra después Le digo a Ryan Ryan Puerta Te gustan las puertas No Es que Si no Me sirve Para quitarme La furia Entonces Viene Y como Están Todavía Medio Fúrico Agarra la puerta Con Todo Y una patada A ver Si no Nos meten Pleito Por Andar De bayunquito Pum Pum Ok Entonces Eh La puerta Se ve Como de una Madera Bastante Fuerte Bastante Resistente Eh Pero Tu golpe La Espérame 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 Ok Bueno Señores Los tengo Que abandonar Porque el deber De padre Llama Oh no Bueno Hay falo No 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 Pero 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 Si No 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 Puerta Y Veremos Lo que hay Adentro La próxima Semana Chán 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 Ay Dispense En verdad No 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 Te preocupes Muchos Ya pasamos Por ahí Hacía Hacía Las puertas Hacía Las puertas Rayo No Ah Es El Como padre Tiene Que Atender ¿Verdad? No Está Bien La viste Con tanta Fuerza Que Despertaste Que Lo golpeó Y cayó Desmayado Porque se regresó A la puerta Bueno Los miro Hasta el próximo Miércoles Salud Del miércoles Y hasta el próximo Sábado Los del sábado Feliz noche Igualmente Salud Gracias No Ya sabes Chivo Vamos por buen camino Nos vemos Dale Nos vemos Gente Bye Bye Bye